Es una traviesa, es increíble, ¿no? Que mis nietos hagan lo que quieran conmigo y yo me presto para lo que ellos quieran. Ana Paula, que es la más chiquitita que tiene nueve meses. Que la acabamos de ver, que es preciosa, ¿no? Sí, chiquitita la van a ver de nuevo porque ella no puede vivir sin mí ni yo sin ella. ¿Qué hubiera pasado si alguno de tus hijos te decía Papá, no voy a ser hincha de Alianza Lima? Bueno, eso tendría que ver a qué edad, ¿no? Pero sinceramente, ¿ah? No, no, de cuál era la edad, porque si tenía 3, 4 años, a los 5 ya hubiera muerto de hambre porque no le iba a dar de comer, ¿no? ¿Y se junta siempre toda la familia? Sí, sí, nosotros estamos todos en nuestra zona, acá estamos siempre. Somos socios, tenemos asignados 1, 2, 3, 4, 5, 6, allá desde allá, uno acá abajo. Bueno, somos 10 miembros y uno en Oriente que lo tiene Alejandro. Como mi esposa no puede subir, le traigo siempre su silla de allá de la oficina de Aleve Rocal y se la pongo acá para que ella pueda ver con tranquilidad. En pocas palabras, mi esposa es la única en el estadio que tiene asiento propio. ¿Cómo se llama ella? Es Disa, con D deuda, porque no te olvides, la deuda no se olvida. A ella la llevan a veces a la cancha cuando estamos entrenando y yo estoy como, ah, coca esto, exigiendo, ¿no? De repente entre ellas, luego se acabó el mundo. Las chicas dicen, tráiganla siempre, tráiganla. Yo paraba en Piñonate y ahí estaba la Habana, el Salsa Latina y bailaba mucha gente, ¿no? Y yo veía cómo bailaban y me encantaba. El voleibol me ayudó mucho porque estábamos de moda con ese tema de Seúl y todo y llegó la Sonora Ponceña, los pude conocer. Después de ahí ya los invité a mi casa, aceptaron, llegaron a mi casa. Comenzamos una relación muy bonita, yo viajé a Puerto Rico. Un año coincidió que llegaron en diciembre y era la época de que iban a hacer confirmación mis hijos. Entonces, ellos me pidieron y resultó que Papo Luca aceptó ser padrino de Kenji y Héctor Pichy Pérez, padrino de Coy. Y fuimos a la iglesia y era todo un acontecimiento. La gente en mi barrio también, cada que ellos llegaban. Hasta el cura que hizo la confirmación quería autógrafo. A ver, para los que no somos tan conocedores de la salsa, a ver, tus patas patas son Papo Luca para empezar. Papo Luca es mi compadre, que es el director, ¿no? Y Quique Luca es su padre, el que acaba de cumplir 103 años, es el fundador. Y Pichy Pérez es el cantante. El cantante, que es el padrino de Coy. Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Y yo me quedo, corazón, sufriendo aquí Ahora me paso en la locura A ellos les sale mejor que como yo la canto, ¿no? Una vez, yo habíamos salido, yo había ido a una fiesta con ellos Y me había olvidado y era el cumpleaños de mi esposa. De tanto que estaba en la rumba que me había olvidado que ya era más de las 12. Y le digo, oye, ven, ¿y ahora qué hacemos? Llegamos y le cantaron, pues hay una canción de ellos que dice Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año. Y se la cantaron. Entonces yo decía, pues bueno, acá cualquiera puede traer a su esposa, darle una serenata con... Puedes contratar a los morunos, puedes contratar a cualquier orquesta local, esto. Pero, ¿se te ha ocurrido alguna vez una serenata con la ponceña? Y que te dijo tu esposa. Bueno, me perdono. La ponceña siempre interpreta, por decirte, de qué callada manera. Esa es canción de Manny, pues, ¿no? ¿Te la sabes esa? Claro. A ver, a ver, ¿cómo va? Vamos a pasar papelones. La gente me va a decir, oye, ¿sabes qué? Déjalo que entrenen. ¿Tus hijos heredaron esa pasión por la música? ¿Quién es el que baila mejor? Bueno, mala suerte. Todos nacieron con dos pies izquierdos. Nada más mentira. Sí bailan, pero lógicamente que con quien bailo es con Kyomi, ¿no? Porque bailamos de pareja. Y ella a veces se aburre porque le doy más vuelta que caballo de circo. ¡Te vas! ¡A correr! Y ahí, pues, comienza mi compadre Pichy Pérez con Arriba Alianza, Arriba Alianza. Y estábamos en El Callao. En un pleno concierto en El Callao. Y él comenzó con que Arriba Alianza y Arriba Alianza. Y ya, pues, él es hincha de Alianza. Y después de ahí, este... Por ti, es hincha de Alianza. Es lógico. Claro. Por mí, por su aijado, porque él también sabe que Coy ya jugó en Alianza y todo, ¿no? You've only got my heart on a string. No, Cole. No, Cole, mi reina. Oye, esta chica no me va a dejar continuar con la estrellita. ¿Crees que tienes todas las características que debería tener un hincha de Alianza? Es decir, tienes el sentido del humor, esa mística, la parte de la tradición por el núcleo familiar. Yo creo que sí. Además, en la parte mística, soy cargador del Señor Los Milagros de la novena cuadría, que también es una tradición dentro del Perú. Yo estudié en el Colegio Guadalupe, que también es un colegio tradicional del primer colegio de la República. Nosotros somos gente que ha sufrido, que ha llorado y que no puede dejar de sufrir, porque nosotros, hasta en vole, usted acuenta, para poder ganar tenemos que sufrir. Por muy fácil que esté partido, lo complicamos para sufrir. Es una cosa que está ahí. Para ti, ¿qué es Alianza Lima? Ya. Ya tocaste nervios. Se pudo llorar, ¿no? No, es todo. Aparte, mi familia, Dios, mi familia y Alianza Lima.